¡Eh! A los quince años yo fui casado, abandonado a los dieciséis A los quince años yo fui casado y abandonado a los dieciséis A mi mi grata se fue y me dejó, sin dudas por otro más hombres que yo ¡Eh! 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 Bueno, llegué, del día te vas, dime morena con quién estás Bueno, llegué, del día te vas, dime morena con quién estás Yo estoy con nadie de mi veraz, que el puro celos me matará No estoy con nadie de liberar, en puro celos me matarás Pasa morena, pasa pa' la palestra que te reciba mi corazón Pasa morena, pasa pa' la lengua que te reciba mi corazón No paso viento, viento y paso porque me juegas una traición No paso viento, viento y paso porque me juegas una traición ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!